ambiente de la Municipalidad de Paraná, porque estamos a nada de las pasos y han impulsado una iniciativa que va a ser la recolección de todas las boletas desde el 14 al 18 de agosto en distintos puntos de la ciudad para que luego las mismas sean recicladas. Silvina, buenas tardes y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como vos dijiste, se invita a poder reciclar las boletas, es un papel de mucho valor comercial, así que la idea es esa, para que no quede la ciudad con todas las boletas desparramadas y tener una ciudad más limpia, desde Marca Ciudad salió esta iniciativa. Así que se hace, o sea, a partir del lunes, las personas comunes, digamos cualquier ciudadano que haya acumulado varias boletas en su casa, si no está reciclando en su domicilio los residuos, puede acercarlas a calle Buenos Aires 273 y después lo otro que se hizo fue coordinar con las sedes partidarias para el día 18 hacer un retiro por parte de la planta de reciclado. ¿Cómo no es esta iniciativa también de la parte de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de sumarse a Marca Ciudad para poder plantar esta iniciativa que es algo nuevo? Así es. Y ya te digo, o sea, tiene dos beneficios. Uno, una ciudad más limpia, que esa fue la iniciativa de Marca Ciudad, y por el otro lado, como ese material se va a copiar allá en la planta de reciclado, después se reparte a las tres cooperativas, las tres cooperativas que viven del reciclaje, que son Nueva Vida, Sueño Cartonero y Recicladores del Paraná. Entre esas tres cooperativas se va a repartir el material que se recolecte después de las PASO. ¿Cómo trabajan también ustedes, no con toda la parte del reciclaje, bueno, en este caso de las boletas, pero bueno, vemos en distintos puntos de la ciudad también los distintos containers, ¿no?, que están todos divididos. ¿Cómo trabajan también desde la parte de Ambiente? Seguimos concientizando y educando. Es algo difícil, o sea, no es difícil, cuesta el cambio de conducta de las personas. Pero bueno, ayer tuvimos oportunidad de conocer la experiencia de la ciudad de Rafaela y a uno le da un poquito de esperanza, porque ellos llevan 20 años ya con esta iniciativa y han logrado reciclar el 80% de lo que se tira en un domicilio, ¿sí? O sea, el 80%, o sea, en 20 años. Nosotros recién empezamos y bueno, vamos viendo mejoras de un año para el otro, pero tenemos que seguir insistiendo. Y a la gente decirle también que esté o no en un área donde haya doble contenerización, o sea, más allá que la persona no viva en el centro, también puede reciclar. O sea, si tiene la iniciativa de separar los materiales, puede hacerlo, porque en distintos barrios de la ciudad hay campanas verdes. Esa información está en la página de la municipalidad, donde dice Paraná Sostenible, hay una pestaña que dice separá y ahí tienen marcado los puntos, digamos, donde están las campanas verdes, donde están los contenedores. Así que va en la conciencia de cada uno, una conciencia ambiental, como decimos nosotros, si queremos separar donde estemos, podemos separar. Pequeño, ¿cómo se puede separar? Los pasos luego que hacen la gran diferencia, ahora se arranca ya hasta el lunes. Entonces, ¿hay una sola dirección donde se pueden acercar los ciudadanos? ¿O tienen otra parte de la que nombraste recién? Por ahora tenemos esas dos, pero ya te digo, si vos en tu casa separás los residuos, esas boletas, ese papel puede ir al contenedor verde, siempre y cuando no vaya sucio con yerba o con otro material. Bueno, muchísimas gracias Silvina por recibirnos hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba a Florencia la palabra de Silvina Saavedra, subsecretariamente, invitando también, ya están comunicados los partidos políticos, pero también los ciudadanos que se acerquen o que reciclen las boletas para que luego sean llevadas a la repetición.